Seguimos informando en Proindustria, así como todos los viernes tenemos nuestro bloque de la Asociación Paraguaya de Carreteras. Y la APC firmó un convenio con el rectorado de la UNA para formación de profesionales, específicamente de ingeniería. Así que ya la tenemos del otro lado a la doctora Zulli Bella, ella es rectora de la Universidad Nacional de Asunción y ya la saludamos. Doctora, muy buenos días, ¿cómo le va? Muy buenos días, Laura. La TOS Programa de Canal Pro tiene este día justamente para hablar de nuestro convenio firmado con la APC. Excelente. Bueno, ¿de qué se trata específicamente este convenio, doctora? Sí, este convenio surge justamente en la idea desde que la universidad debe estar siempre vinculada a sus egresados, realizar alianzas estratégicas con organizaciones como en el caso de la Asociación Paraguaya de Carreteras, que justamente nuclea a diferentes áreas y especialmente el área de las ingenierías, que cuenta justamente la Universidad Nacional de Asunción a través de la Facultad de Ingeniería. Y bueno, estamos ya en el primer paso, que es realizar este convenio marco que firmamos con su presidente, el ingeniero Hugo Florentín, y toda su subcomitiva, verá, lógicamente con el Consejo. Y desde ahí, el primer punto que puedo compartir con ustedes justamente es la de establecer vínculos para poder fortalecer fortalecer lo que significa los recursos humanos a través del primer eje que la universidad también está impulsando y que va a seguir impulsando a través de las unidades académicas, que son los cursos de posgrado, ¿verdad? Que sabemos que es fundamental. ¿Por qué? Porque sabemos que la capacitación de nuestros estudiantes, luego egresados, debe ser siempre continua. Excelente. Bueno, ¿cuándo se estarían realizando esos posgrados? ¿Cuándo iniciarían ya en estos meses, próximos meses? Bueno, el convenio marco nuclea, vamos a decir, las áreas y los ejes que vamos a ir trabajando. Lógicamente eso vamos a establecer ahora un plan estratégico específico y vamos a reunirnos ya próximamente con la comisión directiva de la APC para justamente establecer sobre qué líneas. Y algo muy importante, Laura, que también ofrece la APC y me parece muy importante esto, es que a través de la nucleación de la asociación se puedan realizar pasantías, visitas técnicas, la formación de nuestros ya egresados y también de nuestros estudiantes de las carreras de ingeniería en esta área. Y a través de este plan de trabajo que realizaremos con la APC, la idea es justamente trabajar en un eje fundamental hoy en cada uno de los países y de las organizaciones que son las alianzas estratégicas. Así que esto es vital, esta colaboración que vamos a tener para fortalecer el área de las ingenierías, en especial la de carreteras, que es la necesidad para lógicamente nuestro país. Y algo muy importante, nuestro proyecto también incluye el hecho de poder realizar proyectos en las áreas justamente de sistemas de calidad, laboratorios o inclusive acciones que vean desde las propias necesidades de los ingenieros que están en acción, vamos a decir, en sus áreas de trabajo. Eso también es importante recalcar, que vamos a potenciar a través de este convenio la investigación que sabemos que es vital para poder tener datos de nuestras regiones, de nuestras áreas donde trabajan justamente nuestros ingenieros. Excelente, bueno, ¿cuántos egresados de la Facultad de Ingeniería tienen anualmente, doctora? Bueno, el nivel todavía quizás no es el ideal, ¿verdad? Estamos justamente a través de la Facultad de FIUNA viendo que esta cantidad de ingenieros que quizás lleguen a un estimativo de 100, queremos a lo mejor sumar más, llegar hasta mil, que es a lo mejor nuestro deseo, pero también esto hay que recordar que en este caso la Facultad y a través de toda la gestión se necesitan muchos recursos porque no es solamente el hecho de tener a los mejores docentes ingenieros de otras áreas, sino que también tenemos que darle la infraestructura necesaria para que nuestros egresados puedan tener. Y esta pandemia lógicamente ahora nos da un nuevo escenario, es que también tenemos que cubrir todo lo que son las conectividades y lógicamente esto también conlleva para las áreas de posgrado. Pero estamos allí con la idea desde impulsar y esperemos que también con el apoyo del gobierno se pueda invertir más en educación e investigación que sabemos que es lo que impulsa a los países. Excelente. Bueno, ¿cuánto calculan que estarían accediendo a este posgrado a través de este convenio entre la APC y el Rectorado de la UNA? Sí, nuestra idea es básicamente hacer un plan de trabajo que involucre también a BECAL. Sabemos que BECAL también es el responsable y está apoyando para justamente el fortalecimiento de los recursos humanos, en especial en los posgrados para Paraguay. El modelo que queremos llevar es el modelo de justamente hacerlo V, o sea, hacerlo con titulación conjunta, como ya lo tiene la Facultad de FIUNA, por ejemplo, con la Universidad de Chile, la Universidad de Valparaíso de Chile. Entonces, ese modelo nos parece muy importante que podamos seguir. Y en este caso, si fuera con ese apoyo, estaríamos abriendo para el número que sean y que puedan ingresar a través de las plataformas y también que puedan ser, lógicamente, llevadas con los tutores, ya sean de los países que establezca justamente la Facultad de Ingeniería. Esperemos que en esta tripartita que va a ser Facultad de Ingeniería, la APC y la UNA, en el sentido de impulsar, podamos realmente lograr el mayor número laboral. Eso es lo importante. Desde la Comisión Directiva de la APC y en la persona de su presidente, el ingeniero Hugo Florentín y el vicepresidente, justamente el ingeniero más, lo que pidieron es que justamente podamos acceder a más cursos de posgrado para nuestros egresados de las diferentes carreras y en especial en esta del área de carreteras, justamente. Bueno, qué excelente. Es un convenio al que podemos llamar como histórico, rectora, teniendo en cuenta que a partir de ahora ya no hay un límite en cuanto a los posgrados que se estarían realizando a través de este convenio. Sí, la idea es eso, ser amplio, pero también al mismo tiempo ir fortaleciendo las áreas que el Paraguay necesita. Esa es la idea porque ya la APC tiene experiencia de formar parte de otras organizaciones internacionales que las nuclea y justamente lo que vamos a hacer a través de la universidad es darle más herramientas y quizás hacer eso que siempre decimos que los trabajos en equipo y las alianzas entre las organizaciones, instituciones, pública-pública o pública-privada impulsen a este querido Paraguay que todos queremos. Excelente, rectora, le agradezco muchísimo por este contacto, por comentarnos acerca de este importante convenio entre la APC y el rectorado de la UNA, que sin dudas va a ser un éxito. Yo estoy segura que a través de esa reunión donde se sienten y empiecen a conjugar ideas, va a salir realmente todo bien y un éxito, por supuesto, para estos posgrados, para los expertos en ingeniería. Muchísimas gracias, doctora. A ustedes también y bueno, mentes brillantes unidas, lograremos eso que estás estableciendo y que estás mencionando, Laura. Éxitos también para ustedes. Muchas gracias a la APC por confiar en la Universidad Nacional de Asunción en este importante proyecto. Muy buenos días a todos. Gracias.